Diccionario. Arroba diccionario. Inverosimilitud. Cualidad de aquello que resulta poco creíble, improbable o difícil de creer debido a su falta de coherencia con la realidad o las expectativas comunes. En un sentido general, describe una situación, historia o afirmación que, aunque pueda ser posible, carece de plausibilidad o parece demasiado exagerada, fantástica o desconectada de lo que se considera razonable o realista. La inverosimilitud puede generar desconfianza o escepticismo frente a lo que se presenta.